Dicen que por las noches no más se le iba impuro a llorar Dicen que no dormía no más se le iba impuro a tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llantando Cucurrucucú, cantaba Cacacacacacá Reguilla Lloraba De pasión mortal De pasión mortal Moría Que una paloma triste muy de mañana Le va a cantar A la casita sola con sus puertitas De par en par Duran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que regrese la desdichada Cucurrucucú 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 Un paloma no llore Cucurrucú Nunca Un paloma no llore Gracias por ver el video.